Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. En el video de hoy es un haul, un haul el día de hoy. Tengo un desastre aquí porque he estado guardando las cosas para poderlas enseñar, pero me he puesto cosas, entonces me las pongo y las he vuelto a aventar aquí. Y me acabo de dar cuenta que no tengo pila. Ay, Cintia, ya ni vamos a hablar de eso porque la verdad es desgastante, es desgastante. Lo que compré hoy, porque hoy salió un ratito, me compré este que es un gel para lo vi en TikTok. Yo no sé si yo soy capaz de hacer esto, pero dice que para que te crezcan las uñas, lo compré transparente, también venden de color, este me costó 10 dólares. Los de color creo que cuestan como entre 12 y 15 dólares y te endurece la uña, o sea, es como un gel, depende de qué tan gruesa te pongas la capa. Tienen como que una manera de ponerlo, yo no sé si sea capaz de hacer eso, pero me gustó porque ya me quiero dejar crecer mis uñas. Entonces lo voy a intentar, tengo la lamparita. Vamos a ver si funciona esto. Lo compré en Sally, síganme por Instagram y en Instagram vamos a ver si es que funciona o no funciona, si lo logré o no lo logré. Otra cosa que me compré en esta tienda, yo siento que es como pues tienda de jovencitos, no sé qué generación sea, pero entré. Entré un día y me compré esta bolsita, que yo tenía una que me gusta porque es como cuando salgo a caminar al parque, cuando voy a patinar. Era de Lululemon, pero se le empezó a descarapelar el letrero de Lululemon, entonces escribí a Lululemon, la regresé y me regresaron el dinero. Y pues me terminé comprando unos leggings en Lululemon que ahorita les voy a enseñar. Y entonces agarré esta y me gustó porque también la puedo utilizar así, tiene varias bolsas. Me gusta el material porque no se ensucia, el color también. Bien, a Mika le gustó y dijo que quería que se la prestara. Entonces esta la compré, vamos al Lululemon. Ok, los traigo puestos estos, aquí está la bolsa de la prueba. No sé para qué quisieran ver ustedes eso, pero guardé la etiqueta porque hoy me acabo de poner estos leggings y me encantaron. Yo, o sea, el estilo que uso en Lululemon es el Wonder, porque el Align es bien delgadito y a mí me gusta que me agarren. Pero encontré otro que dice, es Wonder Train, pero bueno. Ahí le estarán viendo el modelo y mi talla donde, se ve mi talla, no me, aquí se ve mi talla, soy talla 6. Me quedó bien apretadita porque en los reviews dicen que agarres una talla menos porque sí viene muy apretado, pero no le, yo no haría caso a eso porque después cuando lo vas lavando se van aguadeando, eso me pasó con los otros que tengo. Entonces yo diría que agarres la talla que tú eres. Y se llama Contour Fit y me encantó. Entonces, es que no, miren aquí, aquí está el modelo. Entonces, eso me compré con el, bueno, obviamente me costó más, pero pues, puse dinero y hice, pues, una buena compra. Luego, esta chamarra que yo la había visto una vez en una chica en Pinterest y me gustó un montón. La encontré en esta tienda, a ver, ese es el nombre de la tienda. Y me encantó, estaba en descuento. ¡Ay! Ay, era la de esta. Disculpen, hay mucho ruido en esta casa. Y me encantó también, tiene este detrero atrás, creo que la compré yo un poco tarde, pero, a ver, el modelo, aquí está el modelo, para que lo puedan ver, porque cuando se las enseñé por Instagram, alguno de ustedes me pidió el modelo. Entonces, ahí está. No estoy llevando un control y estoy como que todo por todos lados. Ok, ¿qué me falta? Oh, también, oh no, agarré algo de, oh. También, ya lo usé, el modelo. Ok, ahí está el modelo, espero que se vea. Y son estas, bueno, no sé si sean pantuflas, pero yo las uso para salir a la calle. El color está padrísimo, o sea, son comodísimas, me encantan. Estoy viendo si dicen que son... Como que digan, oh, de verdad, sí, es una pantufla, pero no. Son bellísimas, a mí me encantan los zapatos así, que son como de metedera, creo que los disfruto muchísimo más. Y creo que este modelo me gusta más que el otro que me compré de este. Creo que este está tan clásico que... Y estos los compré a precio normal y estos en descuento. Mil veces preferiría estos. Como que esos ya están muy... Como sea. Ok, continuamos. Oh, las Ops, estas, las compré en esa tienda. Ya voy a, de verdad que voy a liberarme muchísimo de todo esto. Vamos acabando. Oh, y también les quiero enseñar estas que me mandaron de regalo y yo las estoy tomando. Son gomitas y las estoy tomando por la noche. Y no saben cómo me gustan. Es CBD y CBN y además tiene melatonina. Son de sabor berry, 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 berry. Y la verdad, me encantan. No te van a noquear. No es como que digas, te las tomo y vas a quedar... Súpita la Cintia, no. Pero sí ayuda a que te relajes y puedas dormir mejor o que te puedas dormir más rápido. Son 100% veganas. Les voy a dejar esta marca, Dida Optima. Tiene un montón, hay como que de productos que me han funcionado porque no es la primera vez que las probé. Yo creo que este va a ser el segundo bote que me mandan de regalo y que pruebo. Y la verdad, bien. Les dejo el link en la cajita de información y tengo código de descuento, así que también se los dejo. Ustedes métanse al link y revisen si es algo que les funcionaría para ustedes, su estilo de vida. Pero la verdad que si tienes como que problemas para lograr descansar y relajarte en las noches, esto te va súper funcionar. Vamos acabando. Hoy fui a Sara a regresar un vestido que compré en la rebaja así que definitivamente, pues, supe que no era para mí. Acepté que no era para mí. Porque yo decía, no, sin te así te lo vas a poner, bla, bla, bla. Pero después nada más acumulo cosas en mi clóset. ¿Por qué? Porque digo, oh, sí me lo voy a poner alguna vez y no me lo termino poniendo. Entonces, lo cambié por este pants. Tenía ganas de uno gris y que estuviera así de abajo. No me lo he probado. Espero que me lo vaya a quedar. Y ahí está el modelo. Entonces, siempre que regreso a algo y después compro, siento que me costaron súper baratos las cosas. Y voy a alcanzar. Voy a alcanzar a grabar todo. Y al último, unos crocs. Estos se los copié a mi prima una vez que a su casa. Y se los vi y dije, qué bonitos. Y fui a comprarlos. Se los copié. Le quiero poner como... Ay, disculpen, se me acabó la pila. Y esto es otro día. Estos son los crocs. Muy lindos, la verdad. El color está hermoso. La plataforma está bien padre porque los otros que tengo de la plataforma negros son los crocs más incómodos del mundo. Ahorita se los voy a enseñar. Pero estos... Bueno, no los he usado. Como pueden ver, todavía tienen la etiqueta. Pero cuando me los probé sí se sienten mucho más cómodos que los negros que los compré online. Y les voy a enseñar... Cuál es el modelo. Ahí está el modelo. Y déjenles enseño los negros. Estos negros son súper incómodos. No sé por qué. Este es otro modelo. Estos tienen más plataforma. Y estos me los compré. El día les quité. Tenían un montón de pins. Pero se los quité porque la verdad no me los pongo. Se los quiero poner a los otros. Porque... Ah, me los compré porque quería hacerme... Bueno, inspiración de los Valenciaga. Pero no, o sea... Camino con ellos. Están súper pesados. Bien raro. Y esto los pedí de la página de Crocs. Entonces no me los probé. No pude ver. Y pues no me funcionaron. Ahora sí. Bye.